Santo eres tu Dios Aleluya, 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 alabado sea el Rey Levante su mano, levante su voz, dele gloria Dígale Dios, hoy estoy delante de tu presencia Cuenta conmigo mi Señor Aleluya, vamos a darle un fuerte aplauso al Rey Gloria al Rey eterno, alabanzas al nombre de Cristo Puede tomar su lugar, salude a su hermano que está a su lado por favor Con una alabanza, salude, un abrazo Bienvenidos todos, saludamos en esta preciosa mañana A toda la Junta Oficial Internacional en cabeza de nuestro presidente pastor José Arturo Soto Y también a toda la Junta Nacional en cabeza de nuestro pastor reverendo Ari Solís También a todos los premíteros A todo el pastorado de Colombia A los visitantes de otros países Saludos a todos los que nos están siguiendo en línea En la conexión de las páginas Y los que nos ven a través de Betel Televisión Un saludo para todos ellos en esta mañana Estamos en la ciudad de Cali, Colombia En la convención del Movimiento Misionero Mundial Cuantos queremos enviar un saludo A todos los que nos están siguiendo a través de las redes Con una fuerte gloria a Dios Y una aleluya Estamos hoy en el día del culto misionero En esta gran ciudad En esta gran fiesta Convocados por el Dios Nuestro Dios de poder Escuchen por favor Ser misioneros Cuantos somos misioneros Esta es una obra misionera La visión Todo Lo que representa este Movimiento Misionero Mundial Hace parte de nuestras vidas Somos misioneros Porque está en nuestra sangre En nuestro corazón Y está en nosotros Vamos a compartir Un video Que tiene que ver con la parte De la labor misionera que se hace en el Vaupés Agradezco A los oficiales A nuestro Pastor Arizolí La oportunidad que nos da Vamos a ver En diez minuticos Lo que dura este video Como se hace el trabajo misionero En la selva del Vaupés Donde Por la gracia del Señor Servimos con mi esposa Marta Medrano Mi hijo Eduard Samuel Y mi hija Keren Sofía Que también están en esta convención Y algunos pastores que han venido Así que vamos a proyectar este video Vamos a verlo Y mientras el video va rodando Usted puede ir alabando Y glorificando Al Rey de toda la gloria ¡Gracias! 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 El Departamento de Baupés Baupés se encuentra ubicado en la Amazonía colombiana Converge 27 grupos étnicos a lo largo y ancho de toda la selva Su cultura es pintarse Danzar Las armas Y el carrizo Los malocos con sus danzas Adoran e invocan espíritus de creencias Antiguas milenarias Ellos dependen de lo que les ofrece la selva Los ríos La pesca Y la cacería El Baupés es un departamento con una riqueza cultural muy amplia Tenemos el gran desafío de alcanzar los grupos étnicos para la gloria de Dios Como no existen rutas ni carreteras ni medios de transporte El desplazamiento se hace a través de la navegación en canoas En los grandes ríos Afluentes Raudales Y peligrosos rápidos que existen en todo el departamento La evangelización tiene grandes retos Hay que caminar horas, días y semanas por la selva Navegar para desplazarse selva adentro por un río Por un caño Enfrentando el peligro de los rápidos y cachiveras En algunos momentos se tiene que Alar la canoa Para así llegar a una comunidad O a un grupo étnico Nos encontramos aquí en la mitad del camino Desde las 4 de la mañana está este grupo trabajando, alistando, caminando Y ya hemos caminado gran parte en el camino Ya vamos de regreso En la mitad de la selva Bendecidos, cansados, agotados Pero contentos llevando las gavillas Como dice el Salmo El hombre que es llamado por Dios al trabajo misionero Enfrenta peligros, limitaciones Y grandes desafíos en la selva Para poder alcanzar a los grupos no alcanzados El misionero tiene que tener Valor, resistencia, coraje, carga, pasión Y amor por las almas perdidas El propósito y la meta es llegar a las comunidades Con el amor de Cristo Sin importar la distancia Bueno, estamos acá Por las tierras lejanas Trae la caja Ocho, diez horas más Ahí viene Algunos peligros y desafíos que se enfrentan en la selva son La serpiente anaconda Y serpientes mortíferas Su riqueza gastronómica es Se consume el gusano taburú Las ranas que son un plato típico del baupés Y los armadillos gigantes Alcanzar a los no alcanzados No ha sido una tarea fácil Pero el Dios que guía esta obra del Movimiento Misionero Mundial Con una visión misionera Nos ha dado el espíritu, el valor y el anhelo de llegar a grupos muy distantes Que no han sido visitados por el hombre blanco Allí ha llegado el Movimiento Misionero Mundial Con la proclamación del Evangelio Es el río Aupés El que viene allí a mi mano derecha Y aquí está Parte de la comunidad La embarcación Y hemos venido a hacer un trabajo misionero evangelístico Ella es la capitana de la comunidad De Dios El Evangelio de salvación Para que muchas vidas Conozcan a Cristo Decirles que la labor misionera En este departamento Espera por usted Para que ponga su vida Su juventud Su fuerza Su talento En las manos del Señor Hoy vemos el resultado De nuestra labor Trayendo conversión Transformación Bautizos Capitanes de comunidades Y caciques convertidos a Cristo Además Se han levantado líderes espirituales De la misma comunidad Que han sido capacitados Con la palabra de Dios Cuando estas vidas Deciden bautizarse Lo hacen de corazón Creyendo En un Dios verdadero Antes Adoraban al Dios Cubay Dios de la selva Pero cuando vienen a Cristo Los niños Adolescentes y jóvenes Adoran en su lengua Comunidades enteras Se convierten Padres de familia Jóvenes y adolescentes Ponen sus vidas A los pies de Cristo En medio de las dificultades Del idioma Y de su cultura Aprenden a acercarse a Dios En adoración Sincera y sencilla En templos de madera Y pisos en tierra En chozas O en malocas En sitios muy sencillos En sitios muy sencillos Pero con amor profundo Por Jesucristo Hombres de Dios Hombres de valor Desplosados Hombres de valor Hombres de valor Que cumplan promesas Que siga la luta atrasada Con la mirada en su salvador En las comunidades Ofrendan en especies Frutas Ají Y sus animales En medio de este gran impacto Se ha logrado entregar Biblias La revista Impacto Evangelístico Y material espiritual Para alcanzar a quienes Nunca han tenido Una Biblia en sus manos Cuando hay confraternidades Dentro de las comunidades Y las tribus Se desplazan Días y semanas Para llegar a un lugar De encuentro Y poder congregarse A adorar a Dios Los impedimentos Y los peligros Y las dificultades No son limitantes Para la evangelización Por el contrario Nos alientan Para alcanzar A los no alcanzados El Movimiento Misionero Mundial Ha alcanzado 20 De los 27 grupos étnicos Del departamento Con la ayuda de Dios Llegaremos A todas estas comunidades Vemos el resultado De años de trabajo Y el respaldo De muchas iglesias Obreros Y pastores El Movimiento Misionero Mundial También realiza Una labor De impacto social Con los niños En las escuelas Y colegios Llevando la palabra De Dios Pero también Llevando en seres Para las necesidades Básicas En la parte social La evangelización La evangelización Y el impacto Como en el pueblo Caruru Y en los altos Del Baupés Han producido Iglesias Y pastores Que predican En su propia lengua Llevando así La palabra A sus propias Comunidades Hay predicadores Hay predicadores Del Movimiento Misionero Mundial De los grupos Étnicos Como Tuyuca Dezano Siriano Y Turripaco También es importante Destacar este trabajo Con las comunidades Inconversas Estas comunidades Se visitan Cada mes Se hacen giras Desde Mitú Baupés En cabeza Del pastor Eduard Sánchez Acompañado De colaboradores E indígenas Y delegaciones Que han llegado De diferentes ciudades Como Bucaramanga Y Bogotá Los grupos Tucanos Han sido Alcanzados Llegando Hasta las Lejanas Fronteras Con el Brasil Alcanzando Colegios Escuelas Profesores Líderes Y nuevos grupos Étnicos Que están En la ribera De la Amazonía Iremos A compartir Las buenas Nuevas De salvación A los grupos Étnicos No alcanzados Aquellos Que no han oído El Evangelio De Cristo Un saludo Para todos Dios les bendiga ¿Quién dirá? Asumo ese red Me entrego Aquí en la cachivera De Una de las cachiveras Del caño Viña Este es un caño En la cabecera De los grupos Étnicos De Sano Guanano Y Siriano Vamos bajando Esta mañana Hasta llegar A una nueva Comunidad Para compartir La palabra Del Señor Esto es lo que Llamamos Una cachivera Lo que es Un rápido O un rodal Donde es imposible La navegación Así que hay que Bajar la carga Los pasajeros Los templos Los templos No son lujosos Son templos Sencillos Y humildes Donde hay un pueblo Hambriento De la palabra De Dios Saludamos Saludamos a todos Los hermanos Nos encontramos En la comunidad De Santa Cruz De Inambú Esto ya es Brasil Tenemos al promotor De salud El de azul El de amarillo Con la revista Impacto Evangelístico El profesor En lengua portugués El capitán De la comunidad De Santa Cruz En los que me aborrecen Mejor Me empujaste Con violencia Para El Dios Todopoderoso Y di a los muertos Si creían No es Dios Ha sido fundamental El apoyo De la Junta Oficial Nacional En cabeza De nuestro pastor Ari Solís Han impulsado Y motivado Esta labor Visionera No solo En la parte Espiritual Y moral Sino también En la parte Económica Para que sea Posible El avance De la obra En medio De las dificultades De la cena En medio De todo Este respaldo Se han podido Llevar a cabo Con fraternidades Donde se ha tenido La asistencia De 55 delegaciones De todo El departamento Son comunidades Que vienen De lo largo Y ancho De la selva Para participar En la capital Y tú Adorando a Dios En diferentes idiomas Vivas Han sido sanadas Convertidos Liberados Hombres y mujeres Transformados Por el poder De Dios Y por el impacto De la obra Hemos llegado A instituciones Del estado Al alcalde Al gobernador Y los servidores Públicos Haces y cosas De la sangre El amor Haces y cosas Es de la gravedad Haces y cosas En la presidencia El amor ¡Hace y cosas! Haces 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 y cosas! Estas son las victorias y los desafíos que se enfrentan Cuando se realiza la labor misionera dentro de la selva Contamos con tu oración para que Dios respalde su palabra en medio de estas comunidades Que Dios envíe misioneros a los grupos étnicos en la selva Tu aporte económico también es y será de grande bendición Y nos impulsará para seguir adelante con esta labor misionera Que el Señor Todopoderoso, Amo, Dueño y Señor de la Obra, te bendiga La causa del Señor ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden levantar su mano y darle gloria al Rey? ¡Dale gloria al Rey! De toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, de toda etnia, de toda nación Adorarán al Kirios, al Rey, al Eterno ¿Cuántos damos gloria y alabanza al Señor? Para Dios no hay límites Los límites los ponemos nosotros No quiero, no puedo, no tengo tiempo, no me gusta No siento el llamado Dios no tiene límites Esas vidas necesitan Oír la palabra del Señor Recuerde que este es un culto misionero hermano Y hoy tal vez Dios quiere recordarle a usted Que la esencia de esta obra es una labor misionera Estamos donde estamos Porque fuimos llamados a ser misioneros Para la gloria del Señor Voy a invitar que pasen por aquí Nos acompañan Tres pastores de grupos étnicos distintos Ellos van a saludar en su lengua Y algunas palabras Pastor Juan Reyes Pastor Jorge Perdomo Pastor Robinson Ramírez Primero voy a saludar con mi idioma Muy bien Díaz Cabrera Guaman ponan Díaz Baupé Siponan Díaz Baque No va a pedir lo que Guaman díaz 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 Guaman Berenigni Díaz 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 Eduard Díaz Pastor Y de otras misioneras Díaz Díaz Guaman Mocu Mirí Díaz 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 Elabor Esta obra Que Dios ha hecho Allá En el apartamento De López Fue una obra Maravillosa Desde el tiempo atrás Yo conozco Para el 1986 Cuando era Mi vida Conversa Comenzó Esta obra Pero después con el tiempo llegó el hermano Edward Sánchez, ha hecho extender esta obra con la ayuda de Dios primeramente, porque esta obra nací en el corazón de Dios y por eso también necesitamos que usted nos ayude a nosotros, que podamos trabajar con este lema que Dios nos regaló en este año. Y deseamos que tú ores por nosotros, que Dios transforme todos aquellos indígenas que son rezanderos brujos, que usted los llama en español, a ellos los llaman rezanderos común, pero nosotros hemos llevado allá y Dios se está rescatando a las almas en esos lugares también, como cualquiera de ustedes que están aquí y por eso nos damos honra y alabanza a nuestro Dios. Así que vamos, esperamos que usted nos ayude a oración, que Dios nos ayude, que levante a los obreros indígenas, pero que ame esta obra, que ame a la palabra, que viva en la santidad. ¡Dios les bendiga a todos! Quiero saludar con mis dialetos, yo soy indígena de Baupés. Yo soy indígena de Baupés. Traducción, yo estoy diciendo a ustedes, ¿quién vive, hermano? ¡Dios! ¡A su nombre! Gracias, hermano, Dios es grande, yo soy un indígena de Baupés, soy nacido de Baupés, soy criado de Baupés. Yo conocí esa palabra en 1964, que ha llegado a esta misión grande. Gracias a Dios que yo, a mí me cogió Dios para estar aquí frente de ustedes, porque soy, necesito que ustedes nos oren por nosotros como indígenas. Queremos hacer como ustedes, queremos vivir como ustedes viven. Nosotros estamos por allá en el rincón del mundo, ¿sí? Estamos en la selva. Algunos hermanos conocen, conozco al pastor, supervisor de Ucaramanga, Fernández. Conozco a Javier, hace poquito, el año pasado que llegó allá, ellos es que yo los conozco. Además, ustedes, mi hermano, somos hermanos de Cristo, lo que estamos creyendo, ¿sí? ¡Que Dios le bendiga, hermano! Gloria al nombre del Señor, Dios le bendiga a todos en esta preciosa mañana. Dios le continúe bendiciendo mucho más. ¡Gracias! Saludad a nuestras autoridades. Redendo, José Soto, Getiro Internacional, Obra. Saludad, Junta Nacional. Nuestro hermano, Redendo, Ari Solita, Saludad, Jaina, Hedira, Aninamuá, Hediro, Adore, O, Hediro, Kenaro, Nya, Hado, Yuku, Butobariken, Haya, Yuku, O, Aku, Nyami, Ado, Mani, Hediro, Nyami, O, Nyaha, Nyaha, Yuu, Butobariken, Naha. Dios le bendiga a todos, amados. Saludad una manera especial a todas nuestras autoridades. Redendo, José Soto, El Presidente Internacional, Toda la Junta Internacional, También a nuestro Pastor Ari Solís, Alabado sea el nombre del Señor, Nuestro Supervisor Nacional, Dios le bendiga hermanos, Soy de la lengua, De la tribu Barazana, Y mi mamá es Barazana, Estamos al sur occidente, De ahí de, El Baupés, Ahí nací, Alabado sea el nombre del Señor, Hace once años conocí al Señor, Pues con mi padre espiritual, El Pastor Edward, La Pastora Marta, La Congregación, Allí en Mitú, Estamos contentos, Gozosos, Alabado sea el nombre del Señor, Estoy pastoreando, En la zona 62, En el municipio de Santana Magdalena, Saludo, Aprovechar, También, Quiero aprovechar, Saludar a mi autoridad, A Rendón Gerber Morales, Dios me tiene en aquel lugar, Aprendiendo, Digo yo, Para después ir a la tierra del Baupés, Soy el primer indígena, En la obra, Del movimiento misionero mundial, Que sirvo en otra zona, Aleluya, Nunca me imaginé, Servirle al Señor, Mucho menos, Alabado sea el nombre del Señor, Que Dios, Pues, En nuestro conocimiento, Hasta donde estábamos, Nunca me imaginé, Salir a la obra, Y mucho más, Servir fuera del Baupés, Alabado sea el nombre del Señor, Estamos allí, Estoy con mi esposa, Estamos muy contentos, Alabado sea el nombre del Señor, Dios, No tiene acepción de personas, Sea indígenas, Aleluya, Sea del occidente, Sean costeños, Sean bauchinos, Sean paisas, Dios tiene grandes propósitos, Con esta preciosa obra, Del movimiento misionero mundial, Aleluya, Miramos pues, Veíamos los videos, Hay un trabajo arduo, Allí en Mitú, Opes, Alabado sea el nombre del Señor, Y Dios está llamando, Y capacitando personas, Reitero, A veces pensamos, Que por la distancia, Por la falta de tecnología, De comunicación, De muchas cosas, Que nos ofrece, Pues la tecnología, Pensamos que Dios, Está limitado, Alabado sea el nombre del Señor, Pero Dios tiene propósito, Aún, Aleluya, Aunque usted esté allí, En el rincón, Allí en el anonimato, Aunque, Aleluya, El pueblo, En donde usted esté pastoreando, Ni siquiera salga en el mapa, Pero Dios tiene propósito, Para levantarlo, Y para usarlo, De aquel lugar, ¿Cuánto decimos amén? Dios nos continúa bendiciendo, Aleluya, Gracias pastores, Dios les bendiga, ¿Cuánto nos gozamos? ¿Cuánto nos gozamos? Antes de escuchar un cántico, En lengua curripaca del Baupés, Que entonará a mi hija, Quieren Sofía, Voy a leer las placas de estos vehículos, Que rápidamente deben moverlo de su lugar, Dice así, Placa COF 267, Debe ser movido rápidamente, Porque la grúa lo va a desplazar de su lugar, Otra placa C, Ok, Es el mismo, RDS 694, Y el vehículo de placa COF, MSN, Perdón, MSN, 979, Deben ser movidos, Rápidamente, Porque la grúa, La grúa, Los va a desplazar de su lugar, Me acompaña también, Mi hija, Quieren Sofía, Que hace parte de este trabajo misionero, Nos ayuda en la escuela dominical, En la alabanza, En el trabajo con los colegios, En muchas áreas, Porque cuando los adultos no quieren, Dios también puede usar a los niños, Aunque son pequeños, Ellos han entendido, Que Dios los ha llamado, Y los ha traído, Para servir, Ellos quieren, Y los ha traído, Y los ha traído,